y nada por aquí seguimos como siempre dando guerra que no falte que no falte contenido lino cero desde que nos gusta que cada día somos más yo animo a todo el mundo que sí 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 tienes algo que contar en una historia una historia importante creo que sea tú tan solo tú abre yo lo sé imitar muy bien de gracia semejante de gracia semejante encontrar otra mujer el ramazotti me encanta yo soy de vieja escuela bueno sí 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 te gusta atrévete como atrévete los comienzos serán si no si no tienes una preparación yo empecé yo hasta que no llevaba seis años era una porquería haciendo vídeos no es que haya mejorado mucho mucho digamos pero algo sí pero yo borré mis vídeos antiguos porque me daba auténtica vergüenza seguramente iría a la cárcel sí sí como vídeos antiguos pero si te gusta atrévete prueba prueba en cuanto más seamos más seamos mejor porque así acallaremos a los haters cuanto más seamos mejor contenido lino cero de habla hispana independientemente del país que seas independientemente de cómo te expreses independientemente de si seas calvo con barba tengas pelo seas chica seas chico seas perro si eras un perro y te gusta hacer vídeos guau 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 bueno fuera bromas el perro evidentemente si no te atreves a enseñar el hocico yo no enseñe el hocico hasta los 10 o 12 años en youtube y por culpa de mario red de mario que nunca sea modernos me obligó mario me obligó a poner la webcam y aquí me tenéis que al final me gustó más hablando la webcam que grabando solo audio pero por culpa de mario si no te atreves a poner la webcam porque sea muy feo no broma si no te la pones porque te de palo porque a mí me da palo mirar directamente la webcam ya sabes que yo no miro nunca la webcam yo miro tengo el monitor aquí el de la derecha aquí izquierda entonces yo miro a la pantalla y al mirar yo la pantalla pues el efecto que estoy mirando para allá que cuando está cambiada en la pantalla está en efecto espejo si no te atreves a la webcam a vídeo sin webcam simplemente con la voz el audio si tienes un audio regulín si no pasa nada yo grababa con una de 10 euros que daba que salía la tarjeta de audio un chip porque era un micro que enchufaban el jack de aquellos tiempos y yo parecía que estaba abriendo huevos cuando estaba grabando y salía y salía luego la borré con los años evidentemente porque eso era un crimen pero si no tienes buenos equipos no tienes buenos micrófonos da igual da igual con el tiempo si te gusta no hace falta tampoco no hace falta tener este micrófono tiene todo el mundo ni aquel yo lo tengo porque es un hobby es como que le gusta la pesca se compra caña de pescar o que me lo que le gusta yo que sé los coches en miniatura y se compra coche en miniatura o los le gusta lo de esto que vuelan los drones y se compra muchos drones o la fotografía tiene un refle de 5 o 6 7 mil euros a mí me gusta el audio me gusta los micrófonos y eso que haya vendido algunos he vendido algunos pero no es necesario tener este micrófono ni aquel ni el otro un simple sm 58 un simple berringar xm 8500 que es el que usa juan faules una simple interfaz de audio una berringar como la que tiene también juan faules que yo la tuve no tuve la 404 y también o si tenéis un micrófono de jack y la tarjeta vuestra de vuestro equipo da suficiente calidad pues también yo recomiendo siempre la tarjeta de audio por usb pero bueno adelante no tengáis miedo no tengáis miedo si tienes alguna consulta me podéis dejar sobre el tema de audio micrófonos tarjetas de audio etcétera me podéis dejar abajo en la cajita de comentarios vuestras preguntas y si queréis y tenéis y hay muchas preguntas puedo hacer un día un vídeo responde con todas vuestras dudas en el tema de audio que aparte ya sabes que aparte de ser un experto linuxero no mentira de ser un viejo linuxero pues soy un enamorado del tema audio que no vídeo audio audio en aquí y mi experiencia es el tema audio en linux no te puedo decir pues estaba en linux esta no va en linux esta si esta no esta me gusta me la como yo chiquitán tan 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 que tumban van que tumban que te pepe tan 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 que tumban que tenga eso no sabe decir nadie y ya está de chimo bueno para bromas que ya está me voy a dejar la pregunta si arriba